Buenas noches, iniciamos en unos minutitos, solamente descargo los modelos que me han enviado para proyectarlos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Estaba descargando lo que ustedes me están enviando en este momento. 15. 15. Y ya tengo algunos. Pero bien, antes de iniciar, ¿qué tal el fin de semana? ¿Nos divertimos? No. Puro trabajo. Puro trabajo. Puro trabajo. Excelente. Nos divertimos trabajando. Tienes razón. Cuando estemos en lo que nos gusta, nos divertimos. Sí. Sí. Hay un principio para su servidor. Sí. Que el trabajo debe ser nuestra diversión. Si el trabajo se convierte en trabajo. Ollamos de todo eso. Pero bien, arranquemos con lo que ustedes me han enviado. Y tengo esta primera imagen. ¿Quién es el dueño o la dueña? Yo. Ok, Carla. No sé si se lo amplío o lo dejamos así. Bueno, la amplío porque estoy medio ciega. ¿Te parece así? ¿Te parece? Sí, porfa. Sí, sí, sé. ¿O se lo amplío más? ¿Te parece así? ¿Te quiero explicarlo más o menos? Sí. ¿Te parece muy bien? Si gusta, sí, en la medida que usted vaya explicando, yo lo muevo. Como podemos ver acá, tengo apenas un socio. Sí, Carla. Hola, hola, no sé si ustedes me escuchan. Sí. Sí. Ok, Carla, ¿se nos prendió? Sí. Perdí la conexión. Ok, aquí estamos, entonces. Vamos. Estoy trabajando en el modelo Canvas. Bueno, yo lo hice bastante básico porque realmente el emprendimiento que tengo es pequeño. Excelente. Y pues los socios claves que tengo en este caso son Ecotech, que es el proveedor que tengo en este momento. Ellos me proveen de vidrio templado, por ejemplo, accesorios para celulares, bocinas y cosas así, que son como una parte del negocio. En la parte de arriba, también tenemos las actividades claves que realizo, la rapidez del servicio y la eficiencia en el desarrollo del trabajo. En este caso, también nosotros nos dedicamos a la reparación de celulares, tablets y computadores. Tenemos los recursos claves que le estamos atrayendo. Tenemos los recursos claves que en este momento son las computadoras, celulares y las bocinas con las que estamos atrayendo clientes. En afiches, posters, banners, entre otras cosas. La relación que tengo con los clientes es una relación amistosa, respetuosa y amena con los clientes para generar confianza entre ellos, porque entre más confianza desarrollamos con los clientes, pues son más clientes frecuentes. Los canales que tengo en este momento son la sala de ventas, que sería el lugar donde estamos atendiendo, y por medio de redes sociales, incluso TikTok, hacemos pequeños videos para llamar la atención un poquito y hacer un poquito de mercadeo. Y tenemos un par de segmentos en la tienda que es sobre adultos, jóvenes y adolescentes. Más que todo nos enfocamos en esta parte de la tienda, en la venta de accesorios, pero son como más de moda para adultos jóvenes y adolescentes. Y bueno, creo que eso sería todo. Bueno, la parte de abajo, pero no la puedo ver. ¿Por ahí está? Bueno, por el tiempo creo que yo me voy a quedar hasta acá y una media explicada sobre mi modelo. Ok, perfecto Carla, le agradezco, muy amable. Bien, vamos con el siguiente que me enviaron. Gracias. Gracias, gracias. ¿El dueño o la dueña? Hola, ese es el mío. Ok, Paola. Bueno, mi emprendimiento se basa más que todo en lo que es maquillaje y tengo ciertas planencias para caballero. Mi emprendimiento es totalmente maquillaje, 100% original. Todo lo que puedo ver yo. Gracias. Hola, hola. Mis emprendimientos de clientes son para mujeres. Permítame, permítame, Paola. No sé si se nos escucha o tenemos mala señal o yo tengo mala señal. Paola, ¿me escucha? Sí, sí, creo que es justo porque hasta se me quitó la pantalla. No, es que yo la había quitado, Paola, porque no les escuché en un momento, entonces pensé que yo tenía mala señal, pero bien. Ahorita sí ya me escuchan. Sí, sí, sí. Ok. Ok, continuamos. Ok. Mis emprendimientos de clientes son para mujeres y hombres. Mujeres de 20 a 60 años, más que todo en el rango de los cuales yo puedo estudiar lo de mi emprendimiento, ¿verdad? Y son aproximadamente las mujeres que a mí en lo que se me compran. Y los hombres sí tengo amplia como edad porque obviamente siempre quieren oler bien, ¿verdad? Entonces es para eso creo que no hay ningún problema de edad. Mis canales son a través de medios, o sea, los medios para contratar clientes, WhatsApp, Facebook, Instagram. De hecho estoy utilizando TikTok porque ese apoyo también maquillo, ¿verdad? Entonces obviamente yo maquillo y subo los productos que utilizo para que la gente los pueda comprar. También hacemos entregas, digamos yo solamente entrego día sábado. Y también hago envíos a domicilio y envíos con un conveniente. En la relación con mis clientes, pues yo espero que siempre regresen. En ese caso tenemos un excelente servicio, la verdad, contestamos casi que inmediatamente. Tenemos entregas inmediatas, ¿verdad? También tomamos pedidos, digamos, si alguien necesita algún producto que no lo tengo, pues yo solo puedo conseguir. En mi propósito de valor, lo que hace aún con mi negocio es que es maquillaje y... Hola, hola, Paola. ¿Es una sombra que, por ejemplo, en almacenes, pues aquí, ¿quién te va a ver? ¿Es una sombra que, por ejemplo, en almacenes, pues aquí, ¿quién te va a ver? Hola, hola, Paola, perdón. Hola, Paola. Como que está un poco mala la señal, ¿verdad? Sí. Y creo que es la mía. Y yo echándole la culpa a todos y es la mía. Pero vamos a probar. Si no, ya voy a cambiar de red. Hay varias acá en la casa. Ok, vamos. Ok. Ahora, perdón. No, no importa. También en los maquillajes, obviamente, lo que hace un maquillaje que me refusa es como que marcas que la gente ya conoce, ya las ha comprado, ya las ha probado. Entonces, obviamente, dura mucho más que un maquillaje que no sea original. La otra solución no es el precio accesible. Como vuelvo y repito, hay gente que no puede comprar algo que está muy caro en almacén, más sin embargo yo solo doy a precios que lo puedan hacer. ¿Qué necesidad puedo satisfacer? Pues que todas las mujeres quieran lucir bonitas y que todos los hombres quieran oler bien. ¿Qué beneficio aporto? Un maquillaje resistente al agua y fragancia duradera. Las actividades claves para mí propuesta de valor sería el abastecimiento de productos, el marketing y la promoción que nosotros le damos a nuestros productos de belleza. En la venta y la distribución, nuestra atención al cliente que es para fidelizar al cliente con nosotros. De hecho, ya tenemos varios clientes que casi que cada dos meses nos piden, pues, se puede decir que cajas de maquillaje, una gestión de inventario para saber qué es lo que tenemos, lo que no y lo que nos podría hacer falta. Es un monitoreo de tendencias de competidores. Aquí eso nos refiere. Hola, otra vez. Creo que soy yo. En base a todo, por ejemplo, también viendo lo de Miss Universo. Y es algo que, de hecho, pues, los clientes buscan, pues, diferentes cosas. Entonces, de ahí... Yo creo que es útil que se manejamos la marca Sally Hansen, ¿verdad? No sé si lo puedo bajar. Bueno, subirme, por favor. Por ahí, ¿estamos bien? ¿O lo ampliamos más? No, no, así es. En nuestra estructura de costos, ¿cómo podemos minimizar los costos? Pues, primero, en la adquisición de productos. Hay muchas distribuidoras que sí dan lo que son los cosméticos, pero yo tengo que buscar algo que la gente pueda comprar. Porque no me sirve de nada a mí comprarle a una distribuidora que me está dando casi un precio para ayudarlo a lo mismo que le están dando los almacenes. Porque entonces, obviamente, preferiríamos ir a un almacén verde. El marketing y la publicidad, para nosotros, más que todo, son, por ejemplo, nuestros clientes. Nosotros, siempre que los clientes nos hacen sus comentarios de satisfacción, pues, nosotros los subimos a nuestro perfil. Y, incluso ellos nos mandan, sea, amigas que son, o sea, que nos compran, ¿verdad? Y ya después se van haciendo clientes de nosotros. La investigación y el desarrollo, pues, eso también es una parte muy importante. La investigación de los mercados de distribuidoras de maquillaje. También nosotros pusimos como que evitar gastar más de lo que se gana. Porque, por ejemplo, nosotros nos hacen llegar los productos, ¿verdad? Nosotros también minimizamos los gastos con entregas en puntos fijos y días seleccionados. Por ejemplo, nosotros solo entregamos día sábado. Si alguien más quiere algún personalizado, usamos nosotros un delivery. Ya sea que usamos la aplicación de pedido ya o... Y hacemos entregas, ¿cierto? En centros comerciales. ...con efectivo, digo, moned, transferencia y bitway. ¿Cómo podemos... Muy bien, compañera. Bien elaborado. Gracias, Jaime. Hola, hola. Hoy sí. Gracias, Pablo. Las disculpas, la última parte no la escuché. Pero, como expresó el compañero Jaime, muy bonito diseño y muy bien elaborado. Al igual que el anterior que vimos. Bien, tengo un último que me han enviado, pero... Permítanme... Permítanme, permítanme... Tengo problemas con el internet. No me dejes ingresar. Este, permítanme que me lo acaban de enviar. Hoy sí. Vamos. La dueña. Hola, hola. No sé si me escuchan. Sí. Sí, muy bien. Ok. La dueña del... Gracias, gracias. La dueña de este. Gracias. ¿No nos apareció? Yo también no. Bien. Entonces, los que me han enviado son los que he presentado en este momento. Ya de ahí creo que nadie más me lo ha enviado. O alguien me dice si me lo envió, por favor, y no lo he presentado. Muy buenas noches a todos. Yo se los mandé, pero viendo todos los anteriores ya está medio pena. No, para nada, César. Usted me lo envió al privado, ¿verdad? Si no mal recuerdo. No, al grupo de inglés corporativo, fíjese. Donde están todos. Ok, permítame. Permítame. Lo que pasa es como es una foto del documento que hice. Es una foto del documento. Perfecto. Como web. Ya lo encontré, César. Ahora sí. Vamos, César. Bueno, tengan muy buenas noches a todos. Buenas noches. Igualmente, a mí me dio un poco de pena al ver los anteriores, ¿verdad? Pero igual vamos a... Pues, nuestro socio clave sería, pues, Rosli Chopped, el emprendimiento que se tiene con lo que es mi acompañante de vida que les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Que es una venta de ropa usada, en la cual, pues, tenemos lo que es la actividad clave, como lo es ropa de excelente calidad. A pesar de que sea ropa usada, pues, se busca que sea ropa de muy buena calidad, que no esté... Que, digamos, del 1 al 10, este 9 de 10, o 9, 5, o incluso 10 de 10, que es lo que se va buscando. También en actividades claves, satisfacer los gustos de los clientes, al igual que promociones interactivas con los clientes. También tenemos lo que es la propuesta de valor, en la cual tenemos lo que es la variedad de todo tipo de prendas conforme a la moda del momento. También estar, ahí quise poner, estar siempre a la moda, quise poner, mantenernos actualizados en lo que es cómo está la moda en el momento, o para dónde se dirige. También tenemos, pues, relación con los clientes, sería, pues, una relación, una atención personalizada con los clientes que pregunten en nuestras redes sociales. Es decir, no solo el que compra, sino que cada persona, por mucho que solo pregunte, darle una experiencia personalizada cuando pregunte, ¿verdad? Es decir, una excelente atención al cliente. El seguimiento de clientes sería, pues, prácticamente adolescentes y señoras. No sabría decir el rango, la verdad, porque ya han comprado hasta señoras que tienen sus 70 años. Los canales, pues, serían redes sociales, envíos personalizados y hay una opción que se llama casilleros, que es dejar la prenda en el casillero y la persona la va a retirar. Y la fuente de ingresos sería evaluar siempre los costos que implican desde la preparación de la prenda hasta la forma en que se entrega al cliente el producto. Y el último, el último punto, sí, no lo puse porque no lo entendía muy bien realmente. Pero, pues, ese sería mi modelo. Ok, gracias, César. Muchas gracias. Gracias, gracias, César. Está llegando uno nuevo por ahí, permítanme. Permítanme que está llegando un fresquito. Permítanme. Ok. Nos llegó Angú. Vamos. Disculpa. Ok, le escuchamos. Hola, hola. 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 Angú bebé. Angú bebé. Angú bebé. Pues el nombre está pegajoso. Sí. Angú bebé. Angú bebé. Angú bebé. Vamos leyendo. Lo mientas. Interesante que decía este padre de familia. ¿Qué vendrá para un padre. ¿Qué vendrá para un padre? ¿Qué vendrá para un padre? No, supongo que es el comprador indirecto. O puede ser que quizá. ¿Qué? Conjunto de papá e hijo. Ah, ¿qué es el comprador app? Conjunto de papá e hijo. O un cargador que sea un color oscuro, que no sea un rosadito con chunguitas y cositas así. estamos infiriendo sobre el modelo y la verdad yo tenía uno así como gris Jaime lo va a presentar yo me doy el rifón todo por la nota prendas, competencias pero siga bajando baby shower por si alguien me quiere regalar algo a esas gemelas vamos a preguntar la fecha y si está dentro de los dos meses vamos a pensarla les cuento que no es de nuestra clase en este momento ah es de otra clase es de otra clase dice en este momento le estoy diciendo le estoy esperando usted lo está filtrando le estoy esperando para que nos explique ya nos dejó con las dudas ya nos dejó mordir ya ahí buscando ahí el facebook ya así búsquenos en redes sociales como bien ok tengo entonces solamente los antes mencionados este es de otra clase de la clase de las 8 llegó por estos medios bueno bien ok estuvimos hablando entonces ya del modelo canvas como tal dentro del modelo canvas pues viene otro elemento que lo mencioné a grandes rasgos el día jueves de la semana pasada y fue el voy a persona o el vaya en persona como algunos lo pronuncian dice el principio de la real academia que si usted no puede inglés lo pronuncie como está escrito y yo molesto siempre y digo esa es la salvedad que tenemos los que no hablamos el idioma inglés pero bien en marketing el voy a personas es una representación semificticia de tus clientes ideales decíamos y nos ayudan a definir quién es la audiencia a la que queremos atraer y convertir y cómo esto nos ayuda como primera parte vemos el quién obviamente debemos reconocer a la persona por su nombre de preferencia y en qué área está veamos el perfil general de esta persona o de este booyer semificticio dice el perfil general que es una persona que obviamente trabaja en el departamento de recursos humanos y es jefa del departamento de recursos humanos esto nos va a llevar a un elemento de medir el ingreso medir todo más adelante su historia ella trabaja en la misma empresa desde hace 10 años y forjó su ascenso desde ser una asociada de recursos humanos este elemento es importante al momento de estar haciendo nuestra representación semificticia de un cliente porque son los elementos que me permiten verificar la estabilidad económica que ella y su familia tiene ámbito laboral ya lo mencionamos familia es una mujer casada con dos hijos 10 y 8 años respectivamente respectivamente al momento que no nos dice si son niño o niña pues asumimos que son niños de 10 y 8 años respectivamente esto significa que esta mujer tiene un ingreso X ya lo vamos a ver más adelante pero también tiene unos gastos X porque tiene hijos y por lo tanto obviamente ellos se llevan una muy buena parte posiblemente de su ingreso información demográfica su edad su salario su ubicación y su sexo es una inclinación femenina es decir le gusta todo lo que tiene que ver con productos femeninos ella está en el rango de edad de los 30 a los 45 años lo que hablábamos en un momento determinado de cómo compran las personas de esta edad su ingreso promedio familiar es de 75 mil dólares anuales ahí pues ya nos hacemos otras preguntas más interesantes ¿verdad? porque si su ingreso familiar es de 75 mil dólares anuales equivale a cuánto mensual exacto a seis mil doscientos cincuenta ¿sí verdad Paola? no es seis mil infracción seis mil doscientos cincuenta esto significa que es una jefa de recursos humanos pero que trabajo tendrá el esposo también posiblemente ella gana cinco mil y el esposo gana quinientos o mil doscientos cincuenta o posiblemente es una ganancia compartida no nos lo dice porque como solamente es una representación semificticia no es tampoco que vamos a llegar al detalle ¿verdad? pero si nos está diciendo que ella gana como familia seis mil doscientos cincuenta dólares mensualmente esto nos está hablando de que su poder adquisitivo está muy bueno supongo que sus hijos estudian en un colegio no en una escuela pública supongo que su casa está valorada por lo menos en doscientos cincuenta mil dólares a más porque obviamente hay un ingreso que permite esto identificadores el trato la personalidad y cómo se refiere al momento de estarse comunicando si lo vemos acá recordemos que hay cuatro tipos de temperamentos en los cuales se clasifica la personalidad y es el temperamento melancólico el colérico el flemático y el sanguíneo estos cuatro tipos de temperamentos influyen también en el proceso de compra en el proceso de adquisición de un producto por eso dice que ella es una mujer tranquila con una conducta muy tranquila al ser una mujer con una conducta tranquila probablemente tiene un asistente que filtra las llamadas los que nos dedicamos a las ventas ya a nivel corporativo a nivel empresarial nos topamos con esta pared y cuando le digo esta pared a veces es una pared bien impenetrable porque casi siempre el asistente la secretaria nos dice fíjese que ella no se encuentra en este momento le llamará posteriormente si gusta llámele a tal hora porque se encuentra en una reunión cuando se le llama a esa hora dice fíjese que todavía no ha salido de la reunión o sea y es un muro casi impenetrable como ya lo dije y por lo tanto ella va a solicitar casi siempre el material y le dicen a uno envíenle toda la información por correo electrónico y ella lo va a recibir y si ella está interesada pues le corresponderá la llamada y suele suena esa frase en nuestra mente que nos dice no nos llame nosotros le llamaremos número dos el que en el que tiene objetivos primarios y secundarios en el caso de Raquel su objetivo es que sus empleados estén felices y que haya pocos reemplazos ¿por qué busca estos dos elementos? el primero ¿por qué lo busca Raquel? porque si sus empleados no son felices va a haber una rotación de personal constante y para el Departamento de Recursos Humanos tener una rotación de personal es de lo más complicado que puede haber porque obviamente esta rotación de personal provoca que se tienen que estar haciendo entrevistas se tienen que estar haciendo la prueba del polígrafo se tienen que estar haciendo una infinidad de elementos por ahí y que estos elementos nos afectan después por lo tanto yo le digo en el caso de ella sufre esto porque obvio busca que todos estén felices y ayuda a sus equipos tanto el financiero como el legal en el caso del financiero y el legal obviamente ella como parte de Recursos Humanos les está ayudando en el factor de planilla en el factor de todo lo que tiene que ver con los pagos patronales y lo legal pues ella también contribuye a que no hayan despidos injustificados para que el departamento legal tenga menos complicaciones al momento de realizar su trabajo los retos que ella tiene tiene muchísimo trabajo y tiene poca ayuda parecerá sorprendente este elemento que voy a mencionar pero el 80% de los departamentos de Recursos Humanos que yo conozco es así de saturación trabajan muchísimo y son pocos los que trabajan en este departamento entonces ahí hay un conflicto en el factor de cómo llego a esta persona es muy responsable y ella quiere implementar cambios en toda la compañía casi siempre los departamentos de Recursos Humanos yo les llamo departamentos de sueños en algunas ocasiones porque sueñan que todos sus colaboradores van a querer capacitarse porque sueñan que todos sus colaboradores van a querer trabajar horas extras aunque sean pagadas porque sueñan que todos sus colaboradores van a tener una identidad bien grande con la empresa entonces ella busca siempre implementar cambios pero estos cambios en ocasiones han provocado una frustración para ella y para el departamento por eso nos hace la pregunta ¿cómo podemos ayudar? para que tenga los objetivos deseados y para que pueda superar los retos lo primero facilitar y centralizar la administración de la información de sus empleados he conocido departamentos de recursos humanos que tienen todavía al estilo antiguo los AMPO los cartapacios con toda la información de los empleados y cuando usted le dice mire tiene el DUI de Miguel el número de DUI permítame lo voy a buscar se va al apellido después del apellido empieza a buscar a Miguel hasta que encuentra el DUI entonces viene y llega la oferta y le dice mire nosotros le podemos proporcionar una integración con los sistemas del equipo financiero y legal y toda esta integración tiene que ver con satisfacer la necesidad y ayudar ejemplos de comentarios reales sobre sus retos y objetivos en el pasado ha sido difícil adoptar nuevas tecnologías en toda la compañía eso es una expresión que ella hace no tengo tiempo para capacitar a nuevos empleados he tratado con tantas integraciones difíciles con bases de datos y software de otros departamentos estos elementos son los que llegan por ahí y ella dice por lo tanto para mí ya es difícil querer implementar otro sistema quejas comunes me proporciona o me preocupa perdón perder toda la información al hacer la transición a un nuevo sistema y no quiero capacitar a toda la compañía para que aprenda a usar un sistema nuevo ese es el por qué ella puede o no puede el cómo tiene que ver ya con nuestro elemento de mensaje de marketing y cómo podemos describir la solución para nuestro muy en persona y le decimos nosotros le proporcionamos perdón una administración integrada de base de datos de recursos humanos y esto nos lleva a un mensaje de venta ya directo y cómo venderíamos la solución te ofrecemos una base de datos intuitiva que se integra con tu software y plataforma existente y capacitación ilimitada para ayudar a tus nuevos empleados a ponerse al día ya un ejemplo de cómo sería un buyer persona lo tenemos de esta manera Marta Fernández el reto de ella es incrementar sus ahorros en un 30% ya esta es Marta Fernández la persona y no la jefa de recursos humanos hace un momento describimos toda la generalidad de ella hoy la vamos a ver como persona incrementar sus ahorros en un 30% durante los próximos 30 años combinar la estabilidad laboral con la estabilidad familiar las frustraciones que ella tiene no obtener el suficiente reconocimiento laboral quedarse estancada profesionalmente pasar poco tiempo con la familia y atravesar problemas económicos porque son estos elementos quizás de frustración de ella primero porque no tiene los ahorros suficientes se ha establecido para que usted y yo podamos decir que tenemos solvencia económica que deberíamos tener en nuestra cuenta bancaria el equivalente a seis meses de salario ordinario por ejemplo si usted gana mil dólares usted debería tener en su cuenta bancaria seis mil dólares libres y eso hablaría de que usted tiene una estabilidad económica por eso Marta Fernández dice que ella posiblemente su frustración es que no tiene una estabilidad ¿por qué? porque recordemos el parámetro de los 30 a los 45 años son personas compradoras impulsivamente y la mayoría de estas personas que compran de manera impulsiva lo hacen a través de dispositivos móviles si recordamos lo que hablábamos en ese momento objetivos montar su propia productora en cuatro años Marta Fernández dice yo necesito montar mi empresa máximo en cuatro años ¿y por qué necesita hacerlo? porque obviamente de esta manera ella tendría una mejor estabilidad económica y un mejor desarrollo intereses va dos veces al mes al cine a lo que estábamos hablando hace un momento que posiblemente hay un gasto que está provocando que ella no obtenga los beneficios deseados y entre ellos los famosos gastos hormiga que hablan los economistas y uno de ellos posiblemente sea el hecho de ir al cine por lo menos dos veces al mes ella practica yoga y corre maratones es una persona que se mantiene saludable otro interés que ella tiene es abandonar estas dos plataformas porque le consumen mucho tiempo y otro elemento pasa una hora y media perdón pasa una media de dos horas diarias en esta plataforma estos elementos son los que están provocando que ella no logre desarrollarse de la mejor manera preguntas comentarios que tengamos hasta acá sí una pregunta bueno pero no es tan relacionada a lo que estamos viendo el virus persona ahorita ok yo Miguel tenía una pregunta este la verdad es que yo casi no entendí que es un video persona no sé si me puede dar como que una como algo más fácil para entender qué es un sí a los salvadoreños ajá gracias ok a los salvadoreños ejemplo Ceci dígame como un resumen por favor ok resumen puntual ejemplo Ceci cuál es su producto que vende pasteles pasteles ok Ceci pasteles personalizados hagamos el voy en persona así rapidito en dos minutos de Ceci primer elemento Ceci usted su segmento de mercado es todos niños jóvenes adultos todos porque el segmento de mercado de Ceci es todos o sea del modelo canvas dije que iba a partir para hacer el voy en persona ¿por qué? porque ya tiene definido su segmento de mercados ok hoy solo vamos a seleccionar a Miguel del segmento de mercado que tiene Ceci al seleccionar a Miguel lo primero que vamos a ver es ¿quién es Miguel? ok Miguel es un fulano que gana 100 dólares mensuales ok ya tengo definido que Miguel es un fulano que gana 100 dólares mensuales pero Miguel tiene familia Miguel está casado ¿cuántos hijos tiene Miguel? tiene uno eso significa que anualmente hay tres probabilidades de celebraciones la primera el cumpleaños de la hija el cumpleaños de la esposa y el día de la madre tres celebraciones como mínimo eso significa que Ceci debe estar presente en las tres o mínimo en una de ellas ¿qué más elemento de Miguel debe conocer? Miguel tiene el reto para este año de celebrarle el cumpleaños a la hija al tener el reto de celebrarle el cumpleaños a la hija significa que Miguel necesita un pastel Ceci tiene que estar presente en este momento que Miguel está buscando un pastel ¿cómo va a estar presente? a través de redes sociales a través de todas las plataformas ok Miguel encuentra a Ceci ahora el reto de Ceci lo traslado pasó de ser de Miguel a Ceci Ceci yo necesito un pastel que sea de unicornio combinado con el muñeco de Flor o Florky algo así creo que se llama el reto de Ceci es que va a satisfacer la necesidad de Miguel la mitad lo va a hacer de Pony y la otra mitad lo va a hacer de este muñequito posiblemente si esta esta combinación que le estoy diciendo provoca que la frustración que Miguel tiene sea eliminada porque Miguel no sabía cómo hacerlo Ceci le está diciendo yo lo puedo satisfacer de esta manera cuál es el objetivo que tenemos el objetivo que Miguel tiene es que su hija quede satisfecha el objetivo que Ceci tiene es que Miguel y la hija queden satisfechos aunque el orden acá es al revés que la hija y Miguel queden satisfechos si a la hija le gustó pues a Miguel obviamente le va a gustar intereses que tenemos satisfacer la necesidad de la hija de Miguel ese es el interés que tenemos en común satisfacer esta necesidad no sé si hasta acá voy bien con el resumen si va bien siga siga ok ahora lastimosamente solo lo voy a explicar de manera general mañana lo profundizo los hábitos el primer hábito que Miguel tiene es que a Miguel le gustan los pasteles para diabéticos y está en contra de que su hija coma pasteles normales entonces le traslada este hábito a Ceci y le dice Ceci yo le compro el pastel pero si usted me vende un pastel para diabéticos el reto de Ceci es hacer que este pastel llegue obviamente a Miguel y que Miguel quede satisfecho el perfil y los datos demográficos los hablé al principio de lo que estaba mencionando no sé si hoy me di a entender con el resumen si Miguel gracias muy amable este es Miguel su primer Buyer persona hombre ahora viene el Buyer persona femenino viene el Buyer persona infantil si y aquí van a venir todas las complejidades por ejemplo yo le acabo de decir algo fácil pero posiblemente llegue un niño una niña a su emprendimiento y le dice pero es que mire yo quiero un pastel con tres tornas pero adentro del pastel quiero que esté la fuente de chocolate el Buyer persona nos sirve exacto lo hacemos el Buyer persona nos sirve para que pensemos con las locuras más grandes como lo más básico que yo llegue y le diga necesito un pastel cual tiene ese démelo y ya punto y me lo lleve o sea porque me da igual el pastel entonces pero vamos a tener diferentes clientes y para estos diferentes clientes es que vamos a desarrollar los diferentes tipos de Buyer persona ¿Quedamos bien? Sí bien gracias yo creo que estamos acá todavía vamos bien vamos bien vamos bien bien bájalo bájalo guanaco quizá sería como que perfiles a tu cliente es realmente solo perfilar el tipo de cliente que vas a atender el tipo de cliente que le vas a vender y cómo vas a focalizar tu marketing entonces basándote en el perfil que se es que el Buyer's Persona entonces así vas a tirar tus anuncios así vas a atraer a las personas y así vas a pasar tus campañas es simplemente que idealices al cliente al que querés para tu negocio así entiendo yo gracias Jaime excelente Jaime para inglés corporativo excelente bien un gustazo están con ustedes nos vemos el día de mañana bye bye feliz noche feliz noche feliz noche César lejos lejos me備え